Te digo un secreto cariño, que me he transportado a tus sueños, al despertar debes sentirte violado y preguntado que me ha pasado, nada te ha sucedido amor mio, he sido yo que te he acariciado, besado, hasta el cansancio de mis labios he rasgado, y he tocado tu alma, de tu olor me he impregnado, hasta sentir de flujos emanados, pues solo así he encontrado la calma, pero lo más importante en mi vida es que he mojado tu corazón, y en su latir he percibido tu amor, el sentir de nuestro anhelo, teniendo la certidumbre que un amor así, no queda inconcluso, de no ocurrir en esta vida, se que lo fecundaremos en el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!